¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo descargar una herramienta muy útil que es gratuita la VMware Pro Salvatore, antes yo pagaba por este software Sí, antes se pagaba desde el año pasado ya fue adquirida por una empresa y lo han hecho libre para uso personal es una herramienta que te ayuda a emular una computadora dentro de tu computadora y tú puedes tener, digamos diferentes máquinas virtuales con diferentes software para el uso y solamente te va a consumir recursos cuando la necesites Salvatore, ¿qué puedo instalar? Lo que tú quieras por ejemplo, miren acá tengo el Factory yo instalado y en mi máquina virtual me corre bien esto va a depender mucho también chicos de la máquina host que ustedes tengan no van a querer que corra muy bien si tienen una laptop, por ejemplo y no tienen muchos recursos, ¿no? por ejemplo, miren, acá yo hago mi software y trabaja de manera rápida yo tengo una computadora con, digamos, disco de estado sólido el M2 de 1TB tengo 32 GB de RAM ¿no? y demás entonces, yo cuando abro una máquina virtual le doy recursos a la máquina virtual de mi computadora entonces, con buenos recursos tu máquina va a trabajar la virtual va a trabajar de manera excelente ok, Salvatore, ¿cómo descargo este recurso? para ir de frente al grande entonces vamos aquí abren el Google y ponen Download VMWare Pro van a entrar a la parte donde les va a salir como un blog vamos a ver listo justo aquí hay un blog aquí VMWare Pro VMWare Blocks entran aquí acá te voy a explicar desde cómo ahora puedes descargar la máquina virtual de manera gratuita todo lo que les voy a decir es escrito aquí así que ustedes ven aquí y lean este enlace VMWare Pro Cuando llegan aquí ustedes les va a pedir que inicie sesión quienes no tengan me imagino que la mayoría tienen que crearse un usuario es fácil van aquí a Login Register y van a poner un correo acá por ejemplo voy a poner acá ausoin.training arroba ausoin.com ¿no? que es el correo de la AALC voy siguiente acá van a mandar a tu correo o al correo que ustedes definan un código simplemente deben colocar el código para continuar bueno ya recibí el código voy a colocar el código que recibí en el correo 580174 y le doy verificar y continuar acá puede que ponga mi nombre por ejemplo puedo poner no sé nombre apellido país Perú por ejemplo ¿no? título no sé ingeniero el password acá pongo el password listo confirmo el password acepto y listo nombre apellido listo y voy a crear una cuenta acabo de crear mi cuenta bueno acá lo omito le voy a Login de frente ahora tengo que loguearme ¿no? ausoin punto training arroba ausoin.com siguiente voy a poner mi contraseña e inicio sesión haciendo esto chicos ya me creé en mi usuario estoy iniciando sesión cierro aquí listo estoy aquí en este punto y ahora voy a vamos acá a ver un momento vamos a Broadcam bueno voy a entrar por la parte de aquí voy a cerrar aquí voy a entrar desde aquí ausoin.training al 64 ausoin.com listo ahora sí si inicio sesión directamente después de haberme creado el usuario me va a mandar otra página así que inicié sesión donde me llevó el enlace recuerden que yo di clic a este enlace de aquí y me llevó a una pantalla bueno ya no se puede ver pero una pantalla que es la que inicie sesión desde ahí debería iniciar sesión ¿sí? para que me lleve esta pantallita a esta plataforma de manera rápida voy a my downloads mi descargas y aquí voy a poner ¿no? here para que me muestre todos los software gratuitos que puedo descargar voy hasta el final voy a la página 2 voy a BMWarepro me va a dar dos opciones una para Windows y una para Linux elijo de la de Windows bueno descargo la última versión muy bien para poder descargarla debo darle aquí check agree ahora voy a download pero le pongo sí pero me va a pedir llenar un formulario antes de descargar aquí tengo que llenar todo ¿no? bueno el nombre que le puse apellido correo acá debería poner por ejemplo dirección 1 ¿no? aquí le pongo mi dirección dirección 1 por ejemplo acá le pongo bueno ya está todo voy a submit a ciudad por ejemplo no sé Lima provincia le pongo Lima Lima 01 ¿no? listo y voy a submit listo una vez que de manera correcta haya llenado ese formulario me va a retornar a esta página y ahora sí le doy descargar de esta manera chicos bueno yo ya la descargué previamente está empezando la descarga doy un X acá para cancelarla porque ya la descargué y esto es lo que ustedes van a descargar el instalador de la VMware World Station Pro en la versión 17.6.2 entonces este chicos es el instalador que nosotros debemos utilizar para instalar el software en el siguiente video o a continuación vamos a ver cómo instalar el software y activarlo de manera gratuita